Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Guatemala promete convertirse en un cerco más contra Daniel Ortega y Rosario Murillo. Bernardo Arevalo, quien fue electo en segunda vuelta como el presidente de ese país centroamericano, se ha mostrado crítico frente a la deriva autoritaria y la represión brutal arreciada por el Estado de Nicaragua desde el 2018. El socialdemócrata Arevalo se impuso como el ganador de los comicios en la República de Guatemala con un 58% de los votos frente a un 37% de su rival Sandra Torres, ex primera dama de esa nación y ligada a los grupos poderosos guatemaltecos que han impuesto un esquema de corrupción en ese país. Y lo que el pueblo grita es basta ya de tanta corrupción. Y ese mismo Arevalo, el líder del partido Semilla y ganador del balotaje, no ha dudado en cuestionar las violentas acciones contra los críticos de los dictadores nicaragüenses que han sufrido destierro, cárcel, hostigamiento, muerte y a algunos hasta han sido castigados con la eliminación de su nacionalidad. Por primera vez en 20 meses, Félix Madariaga ha dormido con su familia. Es ahora presidente electo para el período 2024-2028. Es uno de los que se ha pronunciado abiertamente contra la dictadura Ortega Murillo. En agosto de 2022, a través de su cuenta de Twitter, criticó la represión y persecución que sufren sacerdotes, periodistas y dirigentes sociales en Nicaragua a manos de una cuasimonarquía disfrazada de proyecto progresista. En ese mismo texto, agregó que esos hechos son totalmente intolerables. Apoyar a ese gobierno es apoyar la represión contra el pueblo y una dictadura, dijo Arevalo. Frente a ese escenario, analistas nicaragüenses aseguran que Ortega encontrará otra barrera en Centroamérica y que el posicionamiento de Arevalo podría convertirse en otra muralla internacional donde se denuncien los crímenes de la administración nicaragüense. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos Bernardo Arevalo, el presidente electo de Guatemala que ha criticado la cuasimonarquía de los Ortega Murillo. Marlin Balmaceda conversó con políticos nicaragüenses que ven con buenos ojos y como un apoyo seguro a la lucha de Nicaragua por la libertad y la democracia, la elección del socialdemócrata guatemalteco. Esta victoria es del pueblo de Guatemala y ahora, unidos como pueblo de Guatemala, lucharemos contra la corrupción. Es la voz de Bernardo Arevalo, el ganador del balotaje en Guatemala, un triunfo que ya se pronosticaba debido a que el líder del partido Semilla generó esperanzas de cambio para la población de ese país, que pide programas enfocados en la reducción de la pobreza y el debilitamiento de la violencia y la corrupción, problemas permanentes que obligan a miles de ciudadanos de esa nación a migrar, en especial a Estados Unidos. Arevalo llega a las elecciones de ayer, a esta segunda vuelta, y es electo presidente de la República de Guatemala con un mensaje bastante claro en pro de la democracia contra la corrupción y por esa razón los poderes en Guatemala y sobre todo representantes y funcionarios del actual gobierno quisieron impedir que el movimiento Semilla participara en las elecciones. Hay que señalar además que esa amenaza no se ha diluido. Es probable que estos sectores corruptos desaten acciones contra el propio presidente electo Arevalo o dirigentes del partido Movimiento Semilla. Arevalo, quien según el conteo del Tribunal Supremo Electoral alcanzó un 58% de los votos, tendría que tomar posesión el 14 de enero de 2024. Él, junto a su gabinete, tendrá que definir su política exterior, en la que incluye a uno de sus países cercanos, Nicaragua, gobernada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, a quienes ha llamado cuasi-monarquía disfrazada de progresista. El mandatario electo se ha mostrado firme y ha criticado la represión desmedida dirigida por el Estado nicaragüense contra los críticos a la pareja dictatorial. Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Esa no fue la primera vez que cuestionó la arbitrariedad que implanta el caudillo sandinista. En febrero de 2022, en una de las rondas de cierre de ONGs en Nicaragua, Arevalo denunció la eliminación a la democracia en este país. Esa vez aprovechó para tachar del régimen autoritario a los Ortega Murillo. Les restregó su represión al derecho a la organización, al derecho a manifestarse y denunció el afán de acallar las voces de protesta que señalan la injusticia y las prácticas antidemocráticas. Y en el caso particular de Nicaragua, el presidente Arevalo ya ha tenido pronunciamientos bastante claros de condena a la situación de violación de los derechos humanos que se vive en Nicaragua. De tal forma que yo saludo la elección del presidente Bernardo Arevalo y creo, sin duda, pues que va a ser un contrapeso importante a esta sombra de autoritarismo y de corrupción que hay en Centroamérica y que incluso ha llegado a controlar instituciones a nivel centroamericano, como el propio SICA, y que también va a ser un factor que va a mover la transparencia en el Banco Centroamericano de Integración Económica. Quien habla es Héctor Mayrena, uno de los nicaragüenses a los que el Estado decidió arrebatarle su nacionalidad. Mayrena también es miembro de la Agrupación Política Unión Democrática Renovadora, una de las primeras en felicitar el triunfo de Arevalo. Nosotros estamos tranquilos porque sabemos que nosotros, Karin y yo, estamos delante de ustedes porque esa ha sido la decisión contundente del pueblo de Guadalajara. El opositor considera que la llegada del sociólogo y diplomático de 64 años creará una trinchera frente a Ortega en organismos centroamericanos, misma idea que comparte el economista Juan Sebastián Chamorro, desterrado por los dictadores nicaragüenses, aunque él asume que tampoco Arevalo podría hacer un gran contrapeso en las decisiones que tomen organizaciones como el Sistema de la Integración Centroamericana o el Banco Centroamericano de Integración Económica. El presidente electo Arevalo ha expresado su posición con relación a Nicaragua, ha definido obviamente lo que todos sabemos, que Orte es un dictador, iba a tener una posición distante, por suerte, eso es lo que nosotros esperamos con la dictadura. Sin embargo, el SICA tenemos que recordar que es un cuerpo colegiado de cinco naciones, una enteramente aliada a Ortega, que se llamará en Honduras. La política de El Salvador es ambigua y en temas económicos y de integración, los costarricenses han sido por un lado bastante pragmáticos y por otro lado no han sido tan directamente involucrados. De tal manera de que, si bien es cierto que esto es un paso positivo para la región en términos de avance de la democracia y un retroceso de las fuerzas oscuras de la corrupción, en el tema del SICA la cosa está un poquito más complicada de haber cambios radicales, al igual que con el BESI. Ayuda definitivamente, pero es solamente un país, un país más importante de Centroamérica, la antigua Capitanía, pero el cambio en un país no va a hacer la diferencia total en el sistema de integración, que en todo caso es un sistema de integración política. Daniel Ortega y Rosario Murillo son señalados como responsables de crímenes de lesa humanidad. En el contexto de las protestas sociales de 2018, hubo 355 asesinados y la represión estatal ha obligado a más de 600.000 nicaragüenses a abandonar el país. Permítanos hacer una pausa y al volver profundizamos en la propuesta de gobierno de Bernardo Arevalo. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. La corrupción es un fenómeno que ha penetrado en las distintas instituciones de la sociedad y ha cooptado los distintos espacios. Nuestra tarea va a ser recuperar esos espacios con todos los guatemaltecos y las guatemaltecas que siguen estando en esos espacios y que no son parte de la corrupción y que sienten también que sus instituciones están siendo asfixiadas. Bernardo Arevalo logró conquistar la presidencia de Guatemala bajo su promesa de combatir la corrupción, aunque aún tiene trabajo pendiente. La fiscalía hace un mes intentaba inhabilitarlo para impedir su llegada al poder. La llegada de Arevalo a la presidencia de Guatemala es un signo sumamente positivo. Su estrategia de campaña, que esperamos la pueda implementar, es la lucha contra la corrupción. Como sabemos, en Guatemala, producto de una serie de sucesos que han hecho que se genere una alianza corrupta entre empresarios, algunos empresarios políticos, militares y narcotraficantes, han hecho que se genere un pacto de corruptos que ha dominado la política guatemalteca por los últimos años. Este pacto de corruptos ha tenido consecuencias nefastas para la institucionalidad de Guatemala, para el país de Guatemala en su conjunto y el ahora presidente electo, Bernardo Arevalo, ha presentado una campaña que ha ciertamente, ciertamente llenado de esperanza y de ilusiones a los guatemaltecos. Los resultados son contundentes. Fue una aplastante victoria contra la candidata Torres, que representaba a ese estado pasado, corrupto de políticas pasadas. Con este presidente electo se pondría fin a 12 años de gobiernos de derecha en Guatemala. Arevalo es hijo del primer presidente elegido democráticamente en Guatemala, Juan José Arevalo, que gobernó entre 1945 y 1951 y promete seguir la senda de su padre con una fuerte agenda social y de cambio. La elección del presidente Arevalo es una bocanada de aire fresco, de esperanza en la región, que hasta ahora está controlada predominantemente por el autoritarismo y por gobiernos corruptos. Yo tengo la plena seguridad que el presidente Arevalo va a hacer ingentes esfuerzos por hacer avanzar la democracia en nuestra región. Bernardo Arevalo ha recibido la felicitación por parte del presidente actual, Alejandro Jean Matei, que le propuso hablar sobre el proceso de transición. También lo llamaron los mandatarios Nayib Bukele y Andrés Manuel López Obrador, de El Salvador y México, respectivamente, países limítrofes con Guatemala. Pero Nicaragua igualmente presentó su saludo por la victoria electoral de Arevalo, obviando las críticas del guatemalteco contra su administración. Se los deberían llevar para allá, para los Estados Unidos, porque esos no son nicaragüenses. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este lunes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en www.articulos66.com pleca donar. Gracias por seguirnos en todas nuestras redes sociales y por escuchar este nuevo episodio de Ahora el podcast de Artículo 66. Soy Álvaro Navarro. Buenas tardes.